Hola José, muévete, es cuando andamos hasta allá, en la cardeada hasta allá en el DF. ¿Qué onda? Con ustedes, José, directamente desde la Ciudad de México y baila así. Ahora José, es todo, tus mejores pasos. Es todo, José, es todo, la nueva sensación de la cuarta, José, con ustedes. La nueva sensación de la cuarta. ¿Viste esa cara, señora? Ríese, conría. Conría. No esté triste. ¿Eres su hermana? ¿Estás bien contenta? Ahora José. ¿Qué onda, nieta? ¿Ey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, dile. ¿Cómo estás? ¿Mano a mano con el Che? Directamente a la Ciudad de México, el Che. ¡Hola, Che! Y el Pasito, Tum, Tum. El Pasito, Tum, Tum de José, todo, José. Moviendo el Bote. Moviendo el Bote. Moviendo el Bote. Ahora José, todo ese pasito Es todo José, a veces el pasito Y el paso del Che, el paso del Che Ahora el Che Y se le acabaron las baterías a José Necesita aire ¿Dónde está el tanque de oxígeno? El tanque de oxígeno para José ¿Dónde está el tanque por ahí? Ahora José, ahora Todo José Y el trabajo ¿Dónde está el tanque ¿Dónde está el tanque de oxígeno? ¿ith fue mejor que México? Gracias por ver el video.